¡Upa, upa, upa! ¿Qué pasó? ¿Cómo va a pegar la cajita de vino, eh? ¡Ya, ya, sí! ¡Caminarlo a hacer mierda! ¡Uy! ¡Había un perrito abajo! ¡Algo había abajo, boludo! ¡Que lo acaba de hacer mierda! Cuando tu madre te manda a levantar a tu hermano. ¡Padre nuestro que estás enluciado! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Lo matan! ¡El chavo es el demonio, boludo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, qué pinche de formante! ¡Ah, la mierda, eh! No sé si es de lo que hace rato o que no salgo, pero... ¡Qué grande que están los perros! Tranquilo, Baki. ¿Qué? ¿Por qué? No te oí, disculpa Estaba al máximo Lo puse mínimo y empezó a hacer chispitas Chispitas Lo puse enchufar acá Mira Diego, ¿qué carajo pasó? Que no contestás Diego, disculpame Pero cada vez más grande Vos más pelotudo No, un conejo Llevándolo con la carrera Me muero Hoy me hicieron un examen de la vista Y me dijeron que de este Tengo hipermetropía Pero con este todavía puedo mirarte la chota ¡Ah! ¡Qué bueno! Entonces lo vas a ver bien grande Porque con el otro no vas a ver una mierda Al hermanito Lo fue pegar a fútbol A ver El hermanito jugando ¡Ponfí a la marca! ¡Uh! Bueno, no ¡Uno, dos, tres! Mi amor ¿Cómo sobra esa vela? ¿Tienes que lo haces? No Y sigue ¿No? El perro El bondi estaba Eramos una lata de sardina Estaba explotado y sube una finis nice una finis nice que en su vida tomó un bondi jamás en la vida tocó un pobre fina y me hizo como que porque mi brazo tocó su brazo mi brazo de negra cuando de repente se escucha como una gallina boluda que pasó un chabón que estaba en el fondo se tocó en la falda tenía un pollo no hay gente rara en el segundo 10 y la mina en un momento así y se empezó a bañar en alcohol en gel la estúpida sabe que hace como una obra que el patrón está buscando algo al otro empleo no hay forma de encontrarlo me voy a subir el tanque miras adentro del tanque mira dónde está el no lo revientes esperate que venga papá que lo vea pero ya está moviendo todo hola el super la farmacia buenas tardes hello te puedo pedir al piste para el pajarito no 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 me entendés un cartucho para la pistola me seguís al piste para el pajar que hija de pota vitamina para el nene qué edad tiene no 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 las pastillas del amor las pastillitas del amor viagra quiero viagra quiero por dios y diferente podemos despedir viagra en el kiosco escuchando un poquito si te invité a cenar y fuimos y comimos y tomamos algo y comimos postres sí obvio que te tengo ganas que te pensás que soy tu padrino mágico te voy a regalar comida por lo menos dame un besito acá la ola vos que gasté 10 mil pesos dale martín aflojada me voy a el pico lo que hace la pibes por la cogida no el chico negocios esos 360 pesos por este si no 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 pobre no 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 al piso lo quiere invendible ese auto después invendible un ruido lo hace boludo ay no por favor que malo el otro que lo esta teniendo ahi uy la puta madre los huevos en la rueda le van a quedar a este no no puede mal el borracho no lo esta mandando al muere boludo anda a bañate que estas llorando? chabolo tu porque no te queremos bañar me dejamos tiempo para ir bañado y Ale no yo, te tenes que bañar Re sucio, boludo. ¿Eh? Ay, qué duro. ¿Vos llamabas ese? Enzo. ¡Enzo! ¡Enzo, te amo, Enzo! Decime. ¿Me borré la pelota? Sí, vale. No. ¡Oh, la voz! No. Canche de abajajaja. No decir la palabra azul. Dale. ¿Listo? Voy a jugar con tu mente. Dale, a ver. Juntos puedes decir azul. Por más cosas azules que veas, no puedes decir azul. Esa es celeste, aparte. Ahora, después de escuchar tanto azul, ¿qué color es este? Rojo. Date vuelta que te cojo. ¡No! ¿Sabés cómo te dicen a vos? Andador. Porque gracias a vos, ella dejó de gatear. A vos te parece, el tipo está jugando con teclado y el otro hijo de mil putas está jugando con shorty, boludo. Puro y Justin, boludo. Chicos, junten plata y cómprense en una nueva, por favor. Es que hace diferente sonido de gallinas, boludo, el chabón en el aula. Acá vamos con toda. Muy bueno, eh, dándolo todo el chabón, eh Dale, hermano, así me sapugai Cualquier cosa, como que no arranca más el sapugai ese Broma de la cela, mi hermana Ay, qué asco No Soy la mejor hermana del mundo No, no, no creo Ay, boluda, dale Era para que hagan Para que soplalo, está muy caliente Ay, no Pan duro, boludo Fresco el pan Pederico, escuchame una cosita Yo estoy acá por tomarme un licuado de banana Pero la única banana que quiero es la tuya ¿Cuándo me la vas a dar, amor? No me quisiste cuando andaba bien No me viste cuando andaba bien, estaba de gas Tranqui, ¿qué hacemos? ¿Te empujamos, amigo? ¿Qué hacemos? Olvídame Sí, mejor te olvido Sé usted, pero yo prefiero cagarme bien de hambre Antes que Antes de salir de mi pieza y saludar a las visitas que vienen Sí, boludo, yo también ¿Sabés qué mejor mudate solo, nene? Argentina, diga algo en tu lenguaje para mí Me gustan los trabas Déjame saber cómo está en los comentarios abajo ¿Qué pasa? ¿Supermercargo de Josenegger? ¿Qué onda, boludo? Es igual Es igual, chavo No, amigo, no Que rico Uh, era rico este, eh Bueno Ya que encontramos las dos algo para comer Vamos, Sol Vamos Tranquila, perrita Sí, ¿para quién estás grabando? No, para mi novia No, ¿puedes grabar de verdad? Sí No, para ¿Dónde estoy? No sé ¿Qué calle es esta? Ah, es una guaca No Tranqui el chabón Se puede cruzar por acá No, ve que están pasando los autos Un país corrupto Se puede Hace un calor de choto Vamos, saco una bolsa Pará, ¿cómo sería un calor de choto, boludo? Me daría pánico, boludo Porque ese calor tiene un olor feo Chiste hielo Gracias, gracias, pa Nos vemos Boludo, es el doble del duki Es igual Mira, estamos acá paliando ¿Sabés qué encontré? Mira La raíz de tu pelo, pelo duro No Amigo Tengo un vacío, boludo ¿Y cómo lo hacemos? ¿Al horno o al pacífico? Nada, que al horno o al pacífico Yo tengo un vacío acá, boludo Necesito llenarlo ¿Y come, Julián? ¿Y con qué voy a comer? Si yo no quiero comer Yo quiero que alguien me llene espiritualmente Y eso, boludo Que me dé algo No me llenás con la huevada esa Buscate un laburo, Julián ¿Qué le hagamos? ¿Qué haces, Lauti, mi amor? Lindo, guapo, hermoso Ey, Lati, el gordito Mirá que estoy acá en Santa Teresita, mi amor Vení y tráeme la tanguita que te dejaste en los otros días Y de paso pagame lo que me des Porque se te iba a mandar mi abogado ¿Querés saber qué abogado? El que tengo que acolar, lo coboté A ver qué tal está la empanada que compró mi mamá No, ¿Eras a la empanada que compró tu mamá? ¿O qué hizo tu mamá? Estable para martillar la pared ¿Por qué me revisó mi teléfono? ¿Qué, la prueba? No La última que me revisó el teléfono ¿No sabe cómo terminó? No 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 ¡Gracias!